Y es que con un día como el de hoy, así lluvioso, estamos pensando ¿y qué voy a hacer yo este fin de semana? Pues ir a Odeo Multicienes Tres Cantos y disfrutar de sus películas, si les gusta la novedad, pues de sus estrenos que vamos a repasar ya con Cristina Miralles, que es nuestra colaboradora de cine. Hola Cristina. Hola, buenas tardes Sonia. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo de cine? Es verdad, bienvenida. Había ganas ya de saludarte y de que nos cuentes, que siempre traes bajo el brazo esas novedades que llegan a la cartelera, así que yo estoy muy atenta a que me cuentes, por ejemplo que me voy a encontrar si elijo la invitación. ¿Mucho miedo? Sí, esta semana empezamos por una de terror, protagonizada por Natalia Manuel, que da vida a Yves que tras la muerte de su madre y quedarse sin parientes conocidos, se hace un test de ADN y descubre a un primo lejano que nunca supo que tuvo. Y esta nueva familia le invita a una boda y se verá pronto envuelta en una pesadilla de supervivencia al destapar los retorquidos secretos en la historia de su nueva familia. Ay, qué miedo, qué miedo. Yo no sé si estoy yo para miedos, ¿eh? Así que casi que me voy a ir a las risas porque es la otra propuesta de estreno, ¿no? Así es. Además, esta semana tenemos bastantes películas de terror, pero para ponerle un toque de humor a la semana estrenamos esta comedia española, La vida padre, dirigida por Joaquín Mazón. Y centrándonos en la trama, Miquel es un chef que después de 30 años se reencuentra inesperadamente con su padre, Juan. Su llegada coincide con un crítico momento que está pasando Miquel con su restaurante y contra todo pronóstico, la energía y vitalidad de Juan harán que la vida y la visión de la cocina de su hijo cambie por completo y dé un giro inesperado. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Una comedia que llega también a la cartelera y que se va a encontrar con las que se mantienen en Odeo Multicines este fin de semana. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso rápido en estos dos minutillos que nos quedan. Cristina, por ejemplo, de Viaje al Paraíso. Sí, este es un drama familiar en el que unos padres divorciados deben reunirse en la boda de su hija. Pero harán todo lo posible para que ésta no siga adelante. 42 segundos. Este es otro drama español basado en hechos reales en las Olimpiadas de Barcelona del 92. El colegio de animales fantásticos. Esta es una de animación para los más pequeños y, bueno, también tenemos otra de animación, Tadeo Jones 3, que es película de animación, también dirigida por el tres veces ganador del Goya en The Kegat. ¿También podemos ponernos bajo el test? Sí, es la adaptación cinematográfica por Dani de la Orden de la obra de Ado Homónima. ¿Qué me cuentas de Jaula? Pues Jaula es una película española también de terror, como bien decía, y todo comienza con una pareja que se encuentra a una niña en la carretera, lleva a la comisaría, pero al enterarse de que nadie la ha recogido, deciden hacerlo ellos. Y ahí empieza la pesadilla. También tenemos Dragon Ball Super Hero, otra de animación. Esta es la secuela de Dragon Ball, el personaje emblemático de la historia, que es el centro de la acción de esta nueva película. Y, bueno, en esta ocasión, el ejército Red Ribbon, al que se enfrentó Goku en el pasado, ha regresado. Y, finalmente, La Huérfana, primer asesinato. Sí, hoy acabamos con un thriller. La protagonista es Lina Klamer, que prepara un brillante plan de escape en un centro psiquiátrico de Estonia y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pues, Cristina Miralles, con La Huérfana nos despedimos. Ya saben, esa es la cartelerada de Don Multicines Tres Cantos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Y nosotros nos vemos mañana también de nuevo en la radio. A las 8 y 20, el primer boletín.